hola que tal sean bienvenidos en este nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a hacer este banner que vemos en pantalla es un banner super limpio super detallado con las redes sociales y también con las distintos software que utilizamos este banner puede ser tanto para canales de youtube como tutoriales como el mío o tanto como gameplays entre otros se ve muy muy realista tipo futurista y creo que se vería bien en tu canal de youtube o en otras plataformas de streamer redes sociales entre otros sin nada más comencemos con el tutorial recuerda que para hacer el tutorial necesitas la fuente de letra que lo dejaré en la descripción o en el primer comentario para que puedas descargarte la fuente llamada lemon milk está en la página de datfun.com y también recuerda que necesitas el pdf dejaré el link en los mismos sitios en la descripción y en los comentarios y nada más vamos al tutorial vamos a comenzar a modificar nuestro banner es súper fácil súper sencillo necesitamos sólo la herramienta de texto aquí la seleccionamos y el texto que queremos cambiar ya sea a notas tutoriales por el tu canal de youtube o tu el nombre de que quieras ponerle simplemente selecciona tu herramienta de texto clicas aquí y comienzas a borrar todo el texto supongamos que quiere hacer un canal de gaming pues yo voy a buscar un nombre que min segundito voy a poner youtube gameplays ahí está supongamos que el texto queda hacia un lado la solución es tomar la seleccionar la herramienta de mover y mover el texto un poco hacia la derecha o intentar centrarlo un poquito más para que te quede mucho mucho mejor los resultados una cosa más si quieres agregar una imagen de ti en el banner puedes hacerlo como ven en pantalla yo he puesto ahora un play ahí a un lado o puedes centrarlo un poquito más que quede en el centro de del banner hacia un lado si no lo quieres a la derecha pues a la izquierda puedes ir jugando con estos estilos y buscar a él que se adapte más a tu canal muy bien supongamos que no tienes que tienes o no tienes estas redes sociales pues la manera de modificar este texto es con el mismo la misma selección anterior de nuestra herramienta de texto sólo presionamos aquí todo lo que en lo que queramos modificar en este caso voy a poner y este king place listo tal que así y sólo sería todo eso súper fácil supongamos que quiere cambiar el color al texto pues selecciono todo el texto que quiera cambiar el color selecciono en la parte de arriba en la parte superior nos va a aparecer este esta ventana en esta ventana podemos seleccionar el color que esperamos yo voy a seleccionar rojo muy bien así y listo y hacer esto con lo con los demás textos muy bien supongamos que estos cuadros que se ven aquí hacia un lado no lo quieres en realidad pues no hay problema vas a la carpeta de icono aquí en la derecha en tus capas aquí hay diferentes cuadros pues está el cuadro número 1 cuadro número 2 el 3 y el 4 independientemente si quieres que estos cuadros cambien de colores sólo tienes que presionar control u pero debes seleccionar tu herramienta de mover primero para que esta ventana de tono y saturación te aparezca seleccionamos el cuadro 1 que es este supongamos que quiero cambiarle el color seleccionó la capa del cuadro 1 y con control u no va a aparecer esta ventana sólo cambiamos el tono hacia la derecha o hacia la izquierda ahí está con el color rojo perfecto si quieres darle un color también a las letras puedes hacerlo con la herramienta de texto seleccionas aquí por ejemplo quiero cambiar este color a otro a un rojo y ahí está listo es súper fácil súper sencillo modificar este banner va a ser muy útil para ti para tu canal para tus redes sociales entre otras plataformas digitales supongamos que no quieres a estos cuadros ya que esto significa photoshop hay otros significa after effects sony vega y este es el icono de youtube básicamente supongamos que no quieres nada de estos entonces entonces tendrías que descargar el icono de ese videojuego y ponerlo aquí en el centro y listo eso sería todo en realidad es súper fácil esta flecha de que ves aquí a la derecha esta flecha esa flecha indica tal cual las los links de tu canal de youtube si tú no tienes un canal de youtube y vas a utilizar este banner para eso pues puedes quitarlo aquí a la flecha clicas en el ojo o simplemente le das clic derecho eliminar aquí eliminar capa le das así y listo bueno y esto es todo lo que le quería comentar en el día de hoy es un tutorial que creo que le va a servir a ustedes espero que le haya gustado y si nada más pueden darme un like suscribirse para más tutoriales y hasta el próximo tutorial bye